Porque miren, esa mañana del jueves primero de septiembre, cuando uno trataba de expresar lo que sentía, lo que veía, lo que mis propios compañeros y compañeras me cuentan que atraviesan muchas veces a la hora de la militancia. Quizás para algunos fue una sorpresa lo que pasó, pero para los compañeros y compañeras que, por ejemplo, le pusieron una bomba en Bahía Blanca que rompió hasta el quinto peso de los vidrios, no fue una sorpresa. Para los compañeros y compañeras que militan en la Ciudad de Buenos Aires y que son golpeados muchas veces en las esquinas o vigilados por la policía de la ciudad, no fue una sorpresa. Este quema de violencia dirigido sobre un sector político y acicalado de los medios de comunicación, no podían terminar de otra manera. Por eso me daba mucha bronca ver que utilizaran ese lenguaje teniendo en cuenta que se ponen vidas en riesgo, que se ponen vidas en riesgo de las propias fuerzas de seguridad. Que creo el 27 de agosto las mandaron a hacer cualquier cosa, Juncari, Uruguay, poniendo en riesgo no solo a la gente, sino también a los propios policías. Que después también los grupos de poder económico los dejan tirados. Los mandan, reprimen, matan y se borran. Bueno, no tanto en la Ciudad de Buenos Aires como contaba Cristina Bien con Santos y Matov. Hay un datito de Santos, que era el jefe de la Policía Federal en el 2001, creo que venía de la Policía Científica, y dice, tratando de que le bajen las penas en el 2016, que era muy importante que no fueran condenados y se rebajaran sus penas, si se podía, porque era un muy mal mensaje a las fuerzas de seguridad su condena en tiempos que había organizaciones políticas, no voy a decir el nombre, ya recordarán allá por el 2016, que sostenían que manejaban el espacio público u organizaban la protesta social. Lo que decía, palabras más, palabras menos, no nos condenen porque después nos necesitan. Necesitan que matemos para poder llevar adelante sus ideas. Y no les fue mal en el Poder Judicial ni a Matov, ni a Santos, ni a De la Rúa, ni a todos los asesinos del 2001. Pero esa es la Argentina que nosotros queremos transformar y cambiar. Pero volvamos al primero. Dije eso. Voy a poner los lentes. No voy a hacer el chiste del Fondo Monetario porque ya está más que claro. Y ese día a la tarde sale alguien muy, 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 muy enojada, indignada, Soledad Cuña. La señora que conduce las políticas públicas educativas en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual uno espera de alguien que conduce las palabras, la educación, sepa comunicarse, sepa expresar el disenso de manera inteligente, con palabras adecuadas, más que todo por el mismo ejemplo que debe dar a las niñas, niños, jóvenes, estudiantes. Y dice, Soledad Cuña, dos puntos, abro comillas. La declaración de Máximo pone en duda su salud mental. No sé en base a qué hace diagnósticos sobre temas que aparte muchas veces son dolorosos para muchas familias, como son los temas de la salud mental. No sé en qué lugar considerará y pondrá a las personas que muchas veces sufren diferentes tipos de problemas en su salud mental. Una pena que alguien que está encargada de la educación haga esta referencia. Después ustedes saben lo que pasó a la noche, ¿no? Y el intento a partir de allí de justificar que, bueno, casi que se lo merecía que pasara eso, pero vamos a dejar eso a un costado. Entonces, cuando uno mira estas declaraciones de Acuña, por ejemplo, refiriéndose así y de esa manera a otras personas y en esos términos, entiende también qué está sucediendo hoy en el conflicto de la Ciudad de Buenos Aires. Imagínense que apartan generado o quieren generar ahora algunas ideas y construcciones que tienen que ver que están muy mal con que la sociedad se organice, que la sociedad se organice para reclamar cómo afrontar los problemas que tiene. Cuando uno mira ese lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal, de guapo, que quiere sacar chapa con los pibes y pibas, la reta. A mí me parece que lo que le pasa es que descarga la frustración de bajar tantas veces la mirada ante Macri, que lo maltrata, que lo deja sin dignidad, y va y se la agarra con los pibes y las pibas que simplemente están buscando ver cómo encuentran soluciones a los problemas que tienen. Y me llama la atención que se ponga tan mal y que en realidad no se interiorice para ver qué es lo que está pasando ahí. Se ve que le gustan los jóvenes que andan con antorchas y llevan guillotinas a las marchas y proponen matar al otro, pero no de los jóvenes que con amor se preocupan por su escuela y no sólo por cómo están ellos, sino por cómo están el conjunto de pibas y pibes que van a diferentes colegios de la Ciudad de Buenos Aires que quizás tienen un mango menos que esos pibes que están llevando adelante el conflicto. Y lo extraño, que todo esto ocurra en el mes de septiembre, en un mes que a las y los estudiantes es tan caro a su memoria como fue por la noche de los lápices, donde decenas de pibes en la Ciudad de La Plata fueron desaparecidas y desaparecidos por el boleto estudiantil. Entonces siento que hubo dos homenajes en la Ciudad de Buenos Aires a las pibas y pibes desaparecidos por la dictadura militar en septiembre del 76 y también hubo otro homenaje que fue la decisión del Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de septiembre, en el mes de la noche de los lápices de mandar a la policía a la casa de las familias de los chicos y chicas. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones como botón vale una muestra. Ojalá las pibas y pibes que están agrupados en centros de estudiantes a lo largo y ancho de nuestra patria sean lo más solidario que puedan, no importa si están en una provincia que gobierna el peronismo o no, pero tienen que ser solidarios con los otros pibes y pibas que están dando una pelea y aparte están siendo maltratados. Miren, cuando yo los escuchaba hoy y ayer decir vamos a ser inflexibles con los pibes o acusar a las trabajadoras y trabajadoras del neumático de ser intransigentes, entonces la pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadores se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlos y la economía argentina tiene que darles un privilegio. Y esto, lo recuerdo, por ejemplo, como fue con la 125, 110 días de corte. Nunca escuché en esos 110 días de corte al macrismo, a la RETA y a Macri, a los medios de comunicación, ser tan duros, inflexibles, como lo han sido con los trabajadores, trabajadoras y los estudiantes.